Hoy y anoche la policía de la Ciudad de México anunció la detención de quien hasta ese momento era considerado el líder del grupo delincuencial La Unión Tepito. Se trata de Eduardo N., alias El Chori, por quien se ofrecían 5 millones de pesos de recompensa de información que llevara esa captura. Nuestro compañero Arturo Sierra detalla cómo fue la detención. Eduardo N., El Chori, tiene 35 años. Creció en el barrio de Tepito, donde se dedicaba a cuidar puestos. Ahí conoció a Roberto N., El Betito, y a Óscar Andrés Celunares, ambos líderes históricos de La Unión Tepito detenidos en 2018 y 22, respectivamente. Según fuentes de la policía capitalina, Eduardo tiene un carácter más negociador que El Betito y El Lunares, lo que le permitió escalar como líder más visible de La Unión Tepito. Eso hizo que El Chori dejara su natal Tepito y se moviera entre la alcaldía de Iztacalco y el municipio de Naucalpan. En agosto de 2023, las autoridades de la Ciudad de México lo ubicaron como uno de los delincuentes más buscados de la ciudad y ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayudara a ubicarlo. Las autoridades investigaron durante meses y en febrero detectaron que Eduardo se movía en una camioneta blanca, junto con su novia Emily, con la que viajaba continuamente a Morelos y el Estado de México. Fue la tarde de este lunes que El Chori fue detenido en la colonia Héroes de Padierna Tlalpan, en un retén de la policía, donde dio un nombre falso para tratar de evadirse, aunque después no puso resistencia. Para no ser reconocido, se dejó crecer el cabello y la barba. Para poder identificar a Eduardo N., los agentes de la SSC utilizaron las señas particulares que se tienen de su ingreso al sistema penitenciario, como son la frente amplia, las cejas poladas, una verruga en la ceja derecha, las orejas amplias, la nariz recta y de base ancha, un lunar en la mejilla izquierda con misuras marcadas, la mandíbula dislocada y los labios gruesos, así como diversos tatuajes que coinciden con sus señas particulares en la detención del 2002. Además de que las autoridades lo relacionan con los delitos de homicidio, lesiones, cobro de piso, secuestro, extorsiones, contra la salud, portación de arma de fuego y tráfico de armas, El Chori cuenta con dos ingresos a la cárcel y una orden de aprehensión vigente por homicidio. Que su célula criminal ha estado últimamente activa por las detenciones de algunos de sus integrantes, quienes han sido vinculados con actividades de venta de droga y extorsión. Su alcance en la zona del centro de la Ciudad de México se ha debido a la acrutación de gente joven a la que le proporcionan armas de fuego. El Chori cuenta con los delitos de homicidio. El Chori cuenta con los delitos de homicidio.